Más precisamente en la localidad de Juan Pujol, ahí cercano a la ciudad de Montecaseros, donde hemos recibido el reporte, por lo menos, de que hubo un robo calificado, en el cual fueron víctimas unos habitantes de ese paraje rural. La policía implementó de inmediato un dispositivo en conjunto con la Comisaría de Mocoretay de Casero y de Colonia Libertad. Y en principio tendrían dos personas que están sospechadas de ser los autores materiales de ese hecho, pero hasta el momento todavía concretamente no tenemos otra novedad. ¿Qué se habrían llevado? ¿Qué buscaban? Aparentemente, de acuerdo a lo que refiere, se habrían llevado una importante suma de dinero, consistente en 500.000 pesos estimativamente, y bueno, están sospechadas, les reitero, hay un joven que ya es famoso por este tipo de comisiones de hecho litio que ya ha incursionado en varias ocasiones ahí en ese sector, que es el que está sospechado por esta situación. ¿Cuál es el estado de salud que tienen hoy las ancianas? Están bien, afortunadamente nos fueron, nos sufrieron muchos traumas, digamos, están bien y bueno, es lo que sabemos hasta el momento. ¿Las habían maniatado? Aparentemente sí, a una de las personas por lo menos le habían sujetado con alguna, con una suerte de cordón, pero ya están bien. ¿Hay preocupación por una seguilla de este tipo de hechos en la zona? No es la primera vez que ocurre este tipo de hechos, ya ocurrieron un par de veces en Juan Pujol y otras en Mocoretá, que es algo habitual, ya le digo, se sospecha en principio que se trataría de la misma persona, pero con lo cual aún no está, hasta no está resuelto el caso, no vamos a confirmar esa hipótesis. Gracias. Gracias. Gracias.